Y ahora continuamos con la otra noticia del día, Australia, que sigue ardiendo y ahora sabemos que además de los 500 millones de animales que han muerto en los incendios forestales en las últimas semanas, hay millones de animales más que están teniendo que ser sacrificados porque sus pulmones quedaron destrozados debido a la severa y prolongada inhalación de humo. Están sacrificando caballos y hasta el ganado. Nadie se salva de esta catástrofe que también está afectando la salud de los seres humanos. Desde el espacio, Australia, van a ver, parece una caldera incandescente, es algo impresionante. Vamos con Gabriela Vélez. El destino del planeta puede estar ingresando a una era de fuego. Esto debido a los efectos devastadores del cambio climático con temperaturas récords y meses de severas sequías. Las voraces llamas que consumen Australia pueden ser continuación de la serie de incendios ocurridos recientemente en diversas partes del planeta. Ahora el escenario en Australia es aún más crítico. Este piloto sobrevuela el área en un cielo teñido de naranja, producto de las llamas. Esta visualización en 3D superpuesta por múltiples fotos satelitales de la NASA muestran la magnitud de los fuegos. Más de 15 millones de acres fueron consumidas por las llamas. Esto es 7 veces más que el incendio en la Amazonia. Hasta el momento se reportan más de 1.000 viviendas destruidas, la muerte de al menos 24 personas y decenas de desaparecidos. Una de las peores caras de esta catástrofe es el creciente número de animales muertos. Se estima que más de 8.000 koalas han sido calcinados. Estos incendios han provocado además la sorprendente e inusual reacción de los animales heridos que desesperados se dejan asistir por los humanos, como es el caso de este pequeño canguro o este koala que sin reparos se acerca al hombre a beber agua de una botella. Pero aún estas criaturas siguen tan vulnerables al inhalar dióxido de carbono sumado a la falta de alimento y de refugio. Pero los australianos no están solos. Un equipo de 100 bomberos estadounidenses se unieron voluntariamente para combatir el fuego. Mientras tanto, aumenta la presión hacia el primer ministro para dar prioridad al problema del cambio climático y preparar al país para nuevas temporadas de sequías extremas. Gabriela Vélez, Telemundo. Brasil comenzó el año nuevo de luto con la muerte del cantante Juliano César tras sufrir un infarto fulminante en pleno escenario y en pleno concierto en el estadio.